¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Ven, ven, ven Que están abusando Oye, ¿ustedes llevar en alguien? Abusando de vosotros Déjanos dar a todos Aquí por más ganancias que hay Que se haga aquí en la empresa Nunca hay para dar los bolos completos al trabajador Ahora vienen con una miseria de 20 días de bonos Donde hicimos 95.000 toneladas de azúcar El nombre es tuyo ¡Santo Hernández! No iban a dar 90.000 toneladas de azúcar No iban a dar 60 días Y ahora no salen con 20 Y nosotros hicimos 95 toneladas de azúcar 95.000 toneladas de azúcar No salen con ese atropello Míralo ahí No salen con ese atropello ¡No salen con ese atropello! 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 Estoy difónico y se va a hacer una reunión mañana, todavía no hay... ¿A qué acuerdo quedaron? ¿Qué siguen los trabajadores? No, no hay acuerdo todavía. ¿Pero los trabajadores qué siguen? Nos hemos reunido con la empresa y estoy difónico. ¿El nombre suyo cuál es? Dionisio. ¿Dionisio qué? Millar. Gracias, don Dionisio.